Este fin de semana habrá un evento estelar que es imperdible. Una lluvia de perseguidas podrá ser visto en México y en todo el hemisferio norte del planeta. Solo hay que esperar a que el clima de ese día permita una buena visibilidad en el cielo. Las noches del 11, 12 y 13 de agosto se podrán observar el paso de estas estrellas fugaces casi cada minuto. El punto máximo de actividad se alcanzará la noche del 12 de agosto. Ya sea que te duermas tarde o madrugues, prepárate para una desvelada que valdrá la pena. Todos los años en estos meses es posible avistar este fenómeno, el cual ocurre cuando la Tierra atraviesa el rastro de escombros dejados por un cometa o asteroide, según explica la NASA. Este se convierte en un shock galáctico que literalmente enciende el cielo. ¿Cómo disfrutarlas mejor? Lo más recomendable es ubicarse en un lugar alto en el que se puedan evitar las luces de la ciudad. Es importante encontrar un punto oscuro y despejado al que puedas elevar la vista, algo difícil en la CDMX y más que sus cerros no son tan seguros. Para observar esta lluvia de estrellas no es necesario usar telescopios ni otros instrumentos. Basta con abrir bien los ojos, así tendrás una vista más amplia para disfrutarlas. ¡Suscríbete al canal!